Música Amores que esperan, se vuelven canciones Sobreviven a los recuerdos en flor Música Amores que esperan, se vuelven canciones Música La luna del monte, los pies me alumbró Al viejo camino del mundo ¡Vamos, niño! ¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, Gregorio! ¡Vamos, Gregovia! ¡Vamos, Gregovia! ¡Vamos!